Mira ve, era para subirse así, mira ve, mira, mira la altura que está, allá hay más, mira ve, como tal subirse en las cuerdas, ¿No ves como camina? ¿Ves como está caminando esta? Está en cuatro pisos arriba, mira, mira allá, ahí hay una niña ve, ¿Ves? Era el niño, diablo, era el valor, yo no me subo a Nicaragua, mire para que te haya alguna idea de dónde está, allá abajo hay un niño esta, ¿No ves? Ya hay otro grupo de niños, eso es como la entrada. Y van subiendo, ¿Ves? Mira allá arriba. Mira allá arriba. Tomara, en ese hospital por suerte, Que camina de casa? Tomara, negocio,